Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy se han conectado para que tengamos esta interesante conversación. Bienvenidos al webinar de hoy sobre Inteligencia Artificial, las ciudades, planificación urbana y gestión pública. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias entre las ciudades. Antes de comenzar, quisiera mencionar que este webinar lo vamos a llevar a cabo en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo en la parte inferior de la pantalla y escoger el idioma que prefieren. Adicionalmente, también les contamos que esta grabación la vamos a tener disponible en el canal de YouTube del Banco a partir de la próxima semana. Empecemos entonces, como ustedes saben, la red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización en América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de la transferencia y difusión de conocimientos e intercambio de experiencias para identificar problemas comunes y soluciones para el desarrollo de las capacidades en nuestras ciudades. En el marco de la visión DATE 25, desde el BID, nos proponemos potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar el impacto de las intervenciones urbanas en la región y garantizar ciudades más sostenibles, capaces de afrontar los desafíos del cambio climático, de los desastres naturales, así como la vulnerabilidad social y la seguridad. Es por ello que hoy continuaremos con esta conversación que iniciamos en mayo de este año, cuando tuvimos el primer webinar de la serie de Código Abierto y hablamos sobre el aprovechamiento de los datos urbanos para la gestión de las ciudades y las herramientas digitales que tenemos para hacerlo realidad. Como discutimos en aquella vez, las nuevas tecnologías digitales generan un incremento exponencial de los datos urbanos y también facilitan procesos para planificar, monitorear y evaluar políticas urbanas. Dentro de las nuevas tecnologías de procesamiento de datos, se destaca la utilización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se usa de forma intensiva en plataformas digitales y redes sociales en el sector privado para potenciar modelos de negocios, por ejemplo, mediante sistemas de recomendaciones de consumo, algoritmos de predicción de comportamiento, de compras, entre otros. Cabe entonces la pregunta, ¿cómo pueden las ciudades aprovechar esta tecnología para analizar y optimizar los procesos del desarrollo urbano? Considerando la rápida organización que ocurre en nuestra región, ¿cómo puede la inteligencia artificial contribuir a predecir la evolución en nuestras ciudades? En el webinar de hoy, conversaremos un poco sobre esto, cómo algunas herramientas que utilizan la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cómo pueden ayudar a generar información para realizar diagnósticos más eficientes sobre los desafíos que enfrentan nuestras ciudades. También escucharemos sobre la importancia de promover una aplicación ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe y desde la red de FERLAC que tenemos en el BID para apoyar este esfuerzo. Al terminar la exposición, les invitamos a hacer preguntas en el chat de Zoom, las cuales iremos respondiendo durante la sesión de discusión. No se olviden que pueden hacer clic en el icono de mundo para oírlo en el idioma de su preferencia. Y para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera pasar la palabra a Cristina Pombo, coordinadora de la red de FERLAC, y a Carolina Piedra Fita, coordinadora del Laboratorio de Ciudades en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quienes estarán a cargo de la moderación de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenida Cristina. Adelante. Muchas gracias, María Camila, y a toda la División de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la red de Ciudades por invitarme. La verdad es que para mí es siempre un placer tener la posibilidad de discutir estos temas de frontera que me apasionan. Y justamente el tema de hoy viene muy bien con lo que hacemos desde la red de FERLAC, como decía María Camila. Y quiero contarles muy rápidamente qué es la red FERLAC. El Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha estado muy preocupado o muy pendiente de qué está pasando en la frontera del conocimiento. Cuáles son esas nuevas herramientas que nos van a permitir trabajar en los problemas usuales de desarrollo que tenemos. Y hemos visto en los últimos años que el uso de datos e inteligencia artificial como herramienta es muy poderoso para hacer varias de las cosas que María Camila señaló. Predicciones, análisis, tomar mejores decisiones de política pública. Pero en ese sentido, el banco también siempre ha estado preocupado por que las desigualdades que vemos en el mundo análogo no se transmitan al mundo digital. ¿Cómo hacemos para que la tecnología no amplíe las desigualdades que vemos, sino las vaya cerrando? Y que usemos esas herramientas como la inteligencia artificial para avanzar en reducir las inequidades y la pobreza. De ahí que la red FERLAC nace como un apoyo a los países para promover y para apoyar el uso responsable de la tecnología y en especial la inteligencia artificial. Con un esquema que tenemos de mitigación de riesgos, vemos cuáles pueden ser los riesgos en el ciclo de vida de la inteligencia artificial, que se ajusta al ciclo de vida de lo que nosotros llamamos la política pública, para empezar a ver cuáles son los riesgos que pueden generarse por esta tecnología y cuáles son las medidas de mitigar esos riesgos. Y para hacerlo, hemos desarrollado en conjunto con varios pilotos, proyectos, hoy uno de ellos que vamos a presentar, entender dónde están los puntos que más nos pueden generar riesgos en esos proyectos que hacemos y construir herramientas para poder facilitarle a los formuladores de política y a los desarrolladores de los sistemas, de las soluciones que usan sistemas de soporte o de toma de decisión, lograr mitigar esos riesgos. Así que la red FERLAC no es solamente una comunidad de gente que está pensando en cómo hacer uso de la inteligencia artificial de manera más responsable, sino también un lugar donde los formadores de política y los desarrolladores pueden encontrar herramientas muy prácticas para pasar de aquellos principios de lo que es la inteligencia artificial y la ética a la práctica. Por eso hoy, verlo en las ciudades, en la planeación urbana, con ejemplos muy concretos, es para mí un placer. Y tengo muchas preguntas desde FERLAC y desde cómo manejamos los temas éticos para estos proyectos específicos que vamos a presentar hoy. En el chat ustedes van a poder ver la página web de FERLAC, ahí lo están viendo, donde pueden encontrar los recursos que tenemos, tenemos cursos, tenemos MOOCs sobre lo que es la inteligencia artificial para lo que es la ética de la inteligencia artificial, tenemos publicaciones, notas técnicas de cómo se aplica esto en la educación, en el mercado de trabajo, en la salud, y esperamos muy pronto poder empezar a trabajar en una sobre cómo se aplica en las ciudades donde este seminario puede ser esa semilla que nos empieza a generar esta discusión. Así que yo, sin más, le quiero pasar la palabra a Carolina Piedrajita para que desde la coordinación del laboratorio de ciudades nos pueda contar quiénes son las personas que nos acompañan aquí. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Cris, por tu presentación, por ahondar en la importancia de promover la aplicación ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, y por presentarnos las iniciativas que apoyan desde la red de FERLAC del BID. Y también muchísimas gracias a María Camila por la introducción de nuestro trabajo conjunto entre la red y el laboratorio de ciudades en el marco de este segundo webinar del ciclo código abierto. Como decían bien María Camila y Cristina anteriormente, estamos todos acá porque sabemos que el crecimiento exponencial de datos y los avances tecnológicos en esta última década presentan un potencial enorme para la gestión y los diagnósticos en desarrollo urbano. Pero en nuestro trabajo con las ciudades nos encontramos a menudo que no todas tienen los recursos o las capacidades para desarrollar estas herramientas de captación e interpretación de datos y así maximizar su utilidad. Entonces, desde varias instancias del banco aquí presentes, trabajamos para generar estas herramientas y fomentar las capacidades para manejarlas. Por eso, en esta sesión queremos hablar de tres experiencias que cuentan con una característica en común, que es que aplican una tecnología emergente como es la inteligencia artificial en el contexto de la gestión pública y con el fin de mejorar la vida de las ciudades. Este desafío no solo involucra el componente tecnológico, sino también el de gestión de equipos y el de adquisición de nuevas habilidades dentro de los equipos de gobierno. A continuación, vamos a presentar la experiencia de Incluya, que es un sistema de recomendación diseñado para incrementar la efectividad de los trabajadores sociales en campo, localizando a los beneficiarios potenciales de programas sociales con alta precisión geográfica. Como piloto, parte de la red FERLAC, el sistema será desplegado en varias ciudades de la región. Desplegado en varias ciudades de la región. A continuación, tenemos también la experiencia desde el propio sector público en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, que desarrolló una metodología basada en el análisis automatizado de imágenes satelitarias para monitorear la situación de los asentamientos informales urbanos del país. Y por último, pero por supuesto no menos importante, les queremos contar sobre una herramienta del Open Urban Planning Toolbox de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, que permite aplicar inteligencia artificial para identificar y realizar seguimiento de asentamientos informales en cualquier ciudad. A esta última herramienta la hemos llamado Maya, por la sigla, esperen esta sigla, de Mapeo Automatizado de Asentamientos Informales con Inteligencia Artificial. Maya fue diseñada para ser muy fácil de utilizar, bajando lo más que hemos podido a las barreras de adopción de esta tecnología, y ya ha sido implementada por equipos municipales. Como todas las herramientas de nuestra caja de herramientas o toolbox que ustedes conocen, Maya es de uso libre y está disponible para descargar en el link que adjuntáramos en el chat. La idea es hacer exposiciones muy breves, mencionando los puntos más salientes de cada aplicación y dedicar todo el tiempo que podamos para conversar sobre las experiencias y responder las preguntas del público. Así que sin más, le paso la palabra a Alejandro Noriega Campero, fundador de Prosperia, que es una iniciativa para masificar la atención a enfermedades crónicas a través de inteligencia artificial. Y él nos va a hablar de Incluya. Adelante Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por la introducción. Déjenme sin más ir directo al contenido. Les voy a compartir pantalla. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Es una de las diapositivas de PowerPoint. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos directo al tema porque tenemos siete minutos. Y realmente, pues, es toda una línea de trabajo a la que llamamos Inteligencia Microterritorial para la optimización de programas e infraestructura. Y específicamente el día de hoy les vamos a hablar de un caso de uso muy importante que trabajamos en colaboración con el BID, precisamente. Muy brevemente, ¿Quiénes somos? Prosperia es un emprendimiento social que se salió de MIT básicamente para innovar en el diseño, focalización y operación de políticas e infraestructura social mediante tecnología, a grandes rasgos. Y justamente en el pasado, en alianza muy fuerte con el BID, varias partes del BID, incluida justamente Ferlac, pues, hemos logrado llegar a más de 10 países con diferentes tecnologías, justamente para incidir en la forma en la que se operan las políticas sociales y también la infraestructura principalmente relacionada a temas sociales. Y este trabajo de Incluyan, de Inteligencia Microterritorial para la optimización de programas e infraestructura, pues, esta va a ser mi única slide, y va a ser muy, muy breve, y de ahí me voy a un demo. En cuanto a metodología y tecnología, que vamos seguramente a hablar más en las preguntas y respuestas, pues, lo que hacemos es, por un lado, generación de mapas de población, pobreza y uso de suelo. Número dos, georreferenciación de infraestructura. Número tres, y por cierto, los mapas son justamente con inteligencia artificial, población, pobreza y uso de suelo. Georreferenciación de infraestructura, georreferenciación de beneficiarios, de los programas y las políticas. Y teniendo esas capas, pues, básicamente tenemos un sistema de apoyo a toma de decisiones, que creemos mucho en la necesidad de este tipo de sistemas de apoyo a decisiones, que permiten visualizar, simular decisiones y sus potenciales impactos, y, pues, inclusive hacer recomendaciones, monitorear las métricas de interés para el caso de uso, etcétera. Dicho eso, me voy a hacer un breve demo de este caso de uso muy importante que tuvimos en Costa Rica. Entonces, me voy a ir aquí a ver rápidamente la plataforma, me voy a arriesgar a hacer un demo en vivo. Estamos, pues, evidentemente aquí en Centroamérica, me voy a acercar a Costa Rica. En Costa Rica tenemos toda esta zona central, que son cuatro ciudades que concentran a más del 80% de la población en Costa Rica. Aquí voy a prender una capa. Y, básicamente, les platico que el objetivo de este proyecto fue lograr mayor inclusión de la población en vulnerabilidad social en todo el conjunto de políticas sociales de Costa Rica y de las ciudades. Aquí lo que hicimos fue un mapeo a muy alta resolución. Y cuando les digo muy alta resolución, me refiero a cuadrados de 50 por 50 metros. Aquí tenemos al estadio y vemos justamente cómo estos cuadraditos son de 50 por 50 metros. Y para cada uno de ellos, pues, digamos que de forma técnica, hicimos modelos de inteligencia artificial basados en imágenes satelitales que nos permiten diferentes componentes, diferentes informaciones, que al final nos van a llevar al objetivo, que es ayudarle al gobierno a optimizar a dónde envían a sus trabajadores sociales en campo, a levantar cuestionarios socioeconómicos e ingresar a la gente a los programas sociales. Muy rápidamente, porque me quedan cuatro minutos, les platico, por ejemplo, aquí tenemos, voy a utilizar el modelo que detecta dónde hay área habitacional y dónde son otro tipo de áreas. Voy a filtrar el mapa y voy a dejar solamente prendidas en azul aquellas zonas que parecieran ser áreas habitacionales. Queda afuera todo tipo de áreas verdes. Las ciudades de Costa Rica son ciudades muy verdes, ríos, queda afuera los aeropuertos, quedan afuera estos techos grandes que son áreas comerciales, industriales, los parques, cementerios, etc. Entonces nos quedamos con donde parece que ahí vive la gente. Número dos, me voy a volver a hacer para atrás, tenemos aquí los resultados del modelo de pobreza, estima dónde parece que hay pobreza extrema. Voy ahora a colorear utilizando este modelo, donde más rosado es mayor probabilidad de pobreza extrema y en verde quedan aquellos que parece que tienen menor probabilidad de pobreza extrema. Salen algunos focos en rosado que concentran población en pobreza extrema. Me voy a acercar a uno de ellos rápidamente. Y es interesante ver, por ejemplo, la diferencia en que todos estos, el modelo nos está diciendo que están en verde, mientras que todos estos de acá están en una concentración muy fuerte de rosado. Si quito los colores pueden ver que realmente de un lado y del otro del río son condiciones muy diferentes. Estos son barrios diseñados, con techos amplios, de materiales formales, calles pavimentadas, sin hacinamiento y del otro lado tenemos, pues, de hecho, todo lo contrario. Sin embargo, esto no es suficiente para llegar a nuestro caso de uso. Nuestro caso de uso es, necesitamos saber dónde hay gente en situación de pobreza y también dónde no hay actualmente beneficiarios de los programas para que el gobierno pueda optimizar el envío de trabajadores sociales. Para eso también, entonces, georreferenciamos a los beneficiarios actuales de los programas. Podría yo aquí colorear no por pobreza, sino por en qué, en cada lugar del mapa, dónde hay beneficiarios de programas sociales y dónde no. Y esto es lo que nos dicen azul, donde sí hay cobertura actual de los programas sociales y en rosado dónde no. Lo cual nos da una muy buena sorpresa. Nos dice que todo este asentamiento que es de alta pobreza, pues, está muy bien cubierto por los programas sociales. Entonces, es una buena noticia para el gobierno. Bueno, sin embargo, pues, queremos encontrar dónde no. Para no hacerles el cuento largo, porque se me está acabando el tiempo, podemos platicar más en las preguntas y respuestas. Al final, lo que terminamos haciendo con este proyecto es digerirle todo a los tomadores de decisiones e identificar ya de forma muy precisa lo que llamamos clusters que juntan todas las características, que es alta probabilidad de pobreza y, déjenme aquí colorear, alta probabilidad de pobreza y no cobertura de los programas sociales. Identificamos 41 clusters así en las ciudades. Les voy a enseñar nada más uno. Me voy a ir, aquí los listamos, el gobierno puede verlos uno a uno para, pues, básicamente escoger a dónde van a ir, por ejemplo, en el próximo trimestre. Le voy a dar clic a uno que nos lleve a verlo. Y, pues, efectivamente, tenemos un cluster aquí identificado. Y, pues, de población que vive en las afueras de la ciudad, pues, obviamente, en condiciones de que parecieran ser de alta pobreza, que pareciera ser un buen candidato para, pues, enviar trabajadores sociales a registrar a estas personas. Y no solo son clusters a las afueras de las ciudades. Por ejemplo, tenemos algunos que identificamos muy en medio de la ciudad. Ah, disculpen, quería... No era este el correcto. Me parece que es este. Que fue muy interesante porque incluso, pues, son personas que están excluidas hoy en día de la política social y están en medio de las ciudades, detrás de un centro comercial, en medio de zonas industriales, habitacionales de clase media. Y, pues, hoy en día no han llegado ahí los trabajadores sociales. Y, bueno, para eso sirve este tipo de... este tipo de tecnologías. Ahí lo dejo para no pasarme de los siete minutos, pero espero les haya generado curiosidad para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Súper puntual y muy claro. Gracias. Entonces, le paso la palabra a Guillermo D'Angelo, líder del equipo en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Estás en mute, Guillermo. Ahí de vuelta se escuchó muy bajito. A ver. Hola, 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 hola. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Perfecto. ¿Ahora bien? Sí. Disculpen, pero... cosas de la tecnología. Vamos directo a la presentación. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Bien. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, en la Dirección Nacional de Transferencias Nacionales y Datos, y esta breve presentación va a ser sobre un trabajo de la edición de lo que nosotros llamamos asentamientos irregulares. Para empezar, les comparto brevemente la estructura, o sea, yo dentro de la división de transferencias monetarias y análisis de datos integro, trabajo en el Departamento de Geografía, del cual soy encargado, y hay tres áreas básicamente, y, digamos, lo que voy a presentar hoy convierte más bien a la parte de análisis espacial. Bien, un poco para darle marco qué es el sensoramiento remoto, pensando también que este webinar está asistiendo gente de todo tipo de formación, bueno, capaz que hay que hacer esa aclaración antes, ¿no? El sensoramiento remoto refiere a la detección de la superficie terrestre mediante imágenes satelitales o fotos aéreas. A su vez, hay como dos grandes paradigmas para interpretar esas imágenes, que son el enfoque basado en píxeles, o sea, para identificar características del territorio o del espacio en función de la información que proveen esas imágenes o fotos aéreas, basado en la información del píxel o basado en la detección de objetos, el paradigma que se llama Object Based o Obvia. En este caso, es una aplicación del paradigma Obvia a la detección de asentamientos informales o asentamientos irregulares. Y bueno, para aclarar que en realidad no es algo que hicimos nosotros propiamente dicho, sino que fue un trabajo básicamente de la de Maximilabs con nuestros como contraparte estatal y también otras partes del Estado uruguayo, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y bueno, en realidad esto arrancó también con el primer contacto con Maxim a través de las financiaciones del BID, que eso no lo puse en la prestación, pero bueno, está bueno aclararlo. Y luego se continuó con financiación de CAF a través de unos proyectos que se llamaron Manos en la Data, que justamente lo que implicaban era intentar aplicar o contactar la ciencia de datos con la administración pública. Bien, esta es una foto que tomamos en 2018 de un asentamiento regular para que vean la tipología de viviendas y las características que después podemos ver reflejadas en las imágenes satelitales, o sea, una estructura de calle desordenada, sin pavimento, una ocupación también desordenada, casas muy pequeñas, materiales precarios, materiales de desecho, y bueno, también en los márgenes de la ciudad, a veces en zonas muy cercanas a cursos de agua, o, bueno, zonas periféricas, digamos. Bueno, eso es simplemente para mostrar que esas características que podemos ver en la foto tomada en terrenos tiene su correlato en una imagen satelital, ¿no? Entonces, yendo a lo concreto, lo que usó Dimaxion fueron básicamente las imágenes Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, y también imágenes de fotos aéreas, perdón, de un vuelo nacional que realizó en 2018 la infraestructura de datos espaciales del Uruguay de cobertura nacional y también de cobertura en centros urbanos con una resolución del píxel de 10 centímetros, o sea, fotos de muy alta resolución, ¿no? Eso se complementó con datos de las parcelas, es decir, datos de catastro, en el entendido de que cuanto más pequeña es el tamaño de las parcelas, más probable de que estuviéramos hablando de ocupaciones formales del suelo, es decir, la llamada ciudad consolidada, ¿por qué? Bueno, porque eso implica una propiedad mejor delimitada, una propiedad, digamos, más tradicional del suelo urbano, ¿no? En cambio, en general, los asentamientos irregulares se ubican en zonas grandes padrones que fueron ocupados, o grandes padrones que son propiedad del Estado, o que directamente fueron abandonados, ¿ok? Entonces, ahí hay otra variable súper relevante para poder clasificar este objeto que son los asentamientos irregulares. También una capa de densidad demográfica provista por Facebook, densidad demográfica de mayores de 60 años. También, obviamente, la pobreza se concentra con mayor incidencia en poblaciones más jóvenes, ¿no? Y bueno, entonces, es otra de las variables relevantes para poder clasificar. Bien, lo que se utilizó es un modelo de red neuronal convolucional para segmentar estas imágenes, UNET, y se entrenó con una capa de asentamientos previa. Y hay un ejemplo de resultados de predicción usando Sentinel-2, o sea, lo que nos devuelve sería como una imagen, un raster de aquellas zonas donde hay mayor probabilidad de que el objeto de que los píxeles corresponden a asentamiento regular o corresponden a otro uso del suelo, por ejemplo, espacios verdes o ciudad formal o cualquier otro uso del suelo. Bien, y un poco haciendo énfasis en lo que me proponía Federico para esta presentación, relacionar un poco más este tema con ciudades y plantear algunas temáticas relativas a la cotidiana de la administración pública y a la aplicabilidad de este tipo de modelos en la administración. Bien, como sabemos, las ocupaciones informales del suelo son un fenómeno muy común en las ciudades latinoamericanas, o sea, también el nomenclato varía de país en país, nosotros le llamamos asentamientos irregulares. El censuramiento remoto junto con la aplicación de inteligencia artificial, en este caso Deep Learning, posibilitan la deinterpretación de los mismos con métodos diversos y costos menores que aquellos métodos más tradicionales, como pueden ser los reglamentos en campo que también hacemos. Pero, tiene obviamente mucho más sentido aplicarlo en territorios extensos y donde la carencia de información de base es grande y no es el caso de Uruguay, porque Uruguay cuenta con un sistema de información bastante sofisticados y con bastante cobertura. El censo también, el censo 2011 y el censo que se está por ejecutar el año que viene, tiene una cobertura muy amplia y bueno, somos pocos, somos 3.5 millones de personas y los accidentes geográficos no son tantos como, o no son de tal envergadura como otros países donde las complejidades territoriales son grandísimas, ¿no? Basta pensar en México, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Perú, son geografías totalmente diferentes y bueno, y ahí un poco esta metodología tan masiva cobra mucho más sentido que en nuestro caso, ¿no? Y bueno, aparte de los asentamientos en sí, también puede permitir monitorear el crecimiento o expansión y anticiparse con políticas a ese crecimiento potencial, ¿no? Que esto es fundamental. Y también, bueno, se puede adaptar esta metodología a otros fenómenos urbanos que también sean relevantes, ¿no? Pensábamos también, bueno, veíamos la otra vez, por ejemplo, un artículo también de Dimaxion que lo aplicaban algo similar para la detección de árboles en zonas urbanas y ahí se puede, no sé, se puede deshacer con los fenómenos de islas de calor o por ejemplo dónde ir a plantar árboles para mitigar eso o con zonas inundables o bueno, cualquier, o sea, una gran cantidad de fenómenos que pueden estar, pueden visualizarse en las imágenes satelitales y pueden ser, digamos, captados con estas metodologías de aprendizaje profundo, deep learning u otras técnicas de inteligencia artificial. Bueno, lo mío era muy breve, creo que la riqueza va a estar en el intercambio de preguntas, así que, bueno, les agradezco de vuelta y quedo disponible para seguir conversando. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Antonio Vázquez-Rust, Consultores de Ciencia de Datos Urbanos para él. Gracias, Caro. ¿Me escuchan bien y ven mi pantalla? Sí. Genial. Bien, me toca entonces cerrar las exposiciones comentando sobre esta pieza de software de código abierto que es parte de la caja de herramientas para planificación urbana basada en herramientas y algoritmos de código abierto que publica la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, ya disponible para descargar. Y le hemos puesto Maya porque es la forma más breve de decir que es una herramienta para mapeo automatizado de asentamientos informales usando inteligencia artificial. Así que me sirve muchísimo la exposición de Guillermo antes que la mía porque nos dio el contexto para lo que hace esta herramienta que es intentar bajar la barrera de adopción que suele ser bastante alta empinada para que más municipios se animen a realizar cartografía con alta frecuencia para poder ir monitoreando la situación del crecimiento de la ciudad informal que en nuestras ciudades latinoamericanas es un fenómeno extendido y urgente. La herramienta que actualmente está disponible en una versión bastante automatizada y simplificada fácil de usar en principio se desarrolló de forma más artesanal más tradicional si se quiere con especialistas realizando todas las tareas en el ámbito de la ciudad de Barranquilla en un proyecto que hizo la división de desarrollo urbano del BID junto con la municipalidad y el departamento nacional de planeamiento de Colombia en el cual en base a imágenes satelitales de la ciudad trabajamos con expertos locales que dibujaron la cartografía que en base a su ojo entrenado delimitaron las zonas de la ciudad que correspondían a asentamientos informales que son las áreas de prioridad para obviamente inversión pública programas de asistencia social y otras medidas para mejorar la calidad de vida de quienes allí viven en base a esta cartografía hecha por expertos por personas humanas lo que hicimos fue entrenar una red neuronal que es una tecnología hoy diríamos ya típica para clasificación automatizada de imagen y esta red neuronal es un algoritmo es un proceso en el fondo matemático que lo que hace es en base a muchos ejemplos realizados por expertos donde demarcan zonas de la ciudad que son informales y las contrastan con otras zonas que no lo son que son la ciudad consolidada aprenden a encontrar por su cuenta los patrones visuales típicos que identifican informalidad y esto una vez que entre comillas la red neuronal aprende a hacer esto aprende a hacer cartografía de ciudad informal la gracia es que luego a diferencia del trabajo humano que toma muchas horas y requiere un ojo muy experto ese conocimiento se encapsula en el algoritmo que después puede por ejemplo cada seis meses recibir una tanda enorme de imágenes cubriendo toda la área metropolitana y en cuestión de horas y ya no semanas realizar un informe actualizado con todas las áreas donde se detecta la presencia informal y esto permite entender dónde está apareciendo los asuntos y en qué volumen están creciendo ahora bien el resultado del algoritmo quizás esto es buena noticia no es tan bueno no es tan sutil y tan preciso como el de los ojos humanos acá hay un ejemplo real digamos de todas formas la gracia del algoritmo es la capacidad de hacerlo a alta velocidad y en gran volumen entonces que esté en nuestras pruebas un 85% similar a la detección humana es suficientemente bueno para la toma de decisiones si bien la tecnología no delimita con la misma precisión y exactitud que un experto humano los resultados se le aproximan en gran medida y sirven perfectamente para la toma de decisiones que es el objetivo principal y para poder confiar o poder utilizar como insumo cartografía que se realice como decíamos con frecuencia regular para poder ir monitoreando la situación y sobre todo de nuevo haciendo eco de las palabras de Guillermo en contextos donde no existe información oficial reciente o detallada donde no hay una cartografía hecha con trabajo en campo que sería lo ideal donde no hay datos de censos que también serían la situación ideal entonces podemos utilizar podemos apelar a estas herramientas para tener una línea de base una información que nos permita comenzar a tomar decisiones entonces esta herramienta que hemos empaquetado en base a ese aprendizaje que pretendemos sea simple de usar es de código abierto open source pero entendemos que open source no alcanza o sea es una condición necesaria que el producto sea de código abierto para que sea un bien público para que permita con bajo costo mínimo en realidad cero acceder al producto y utilizarlo pero eso por si solo no alcanza no alcanza con que sea gratis no alcanza con que sea público porque para poder implementar este tipo de tecnologías emergentes como decía Caro al principio se necesita un equipo de trabajo que sepa producir o conseguir los datos de entrada que disponga de buena documentación para entender cómo funciona el producto de código qué flujo de trabajo requiere cuáles son los pasos y en general tener conocimiento de varias herramientas involucradas que van más allá del código en sí que puede ser hardware software manejo de datos espaciales etcétera por eso nuestra estrategia aquí al desarrollar esta herramienta es utilizar un tipo de solución que en el mundo de las tecnologías de la información se llama containers o containerización que es preconfigurar el sistema que se necesita para correr este algoritmo el sistema me refiero a un sistema operativo una serie de lenguaje de programación que ya deben estar instalados una serie de drivers de configuraciones etcétera etcétera que normalmente la persona que quiera probar la herramienta debería por su cuenta en su computadora leer instrucciones e ir instalando diferentes piezas de software y configurarlas para que funcionen entre sí y hasta conseguirse los datos para hacer pruebas todo esto en nuestro caso viene empaquetado viene containerizado para usar el nombre que se usa en la jerga y simplemente se descarga un archivo ejecuta una línea en su computadora y este container que ya trae todo configurado se instala en la computadora local y está listo para empezar a producir cartografía digamos y la documentación que acompaña la herramienta está basada en notebooks esto del notebook cuadernillo es otra palabra común en el lenguaje de la ciencia de datos los cuadernillos de código son una forma de documentar y de compartir código de programación que combinan en un solo documento lenguaje coloquial imágenes sirven para para explicar cosas para mostrar ejemplos y luego en el mismo documento que está basado en lenguaje coloquial digamos hay unas ventanitas donde se puede correr código de computadora entonces esto es lo que nos permite y así lo hemos hecho con Maya es compartir con los equipos que van a usar la herramienta una documentación que les explica el paso a paso qué hace cada sección de código qué datos usa y qué datos entrega entonces lo pueden probar en sus computadoras y simplemente por ejemplo darle datos propios de la ciudad de la que se trate e ir aprendiendo a usar la herramienta para producir la cartografía de asentamientos informales y bien por último viene el chat que alguien preguntaba el link directo para bajar la herramienta después lo vamos a compartir en el chat también está publicada en el catálogo de código para el desarrollo del BID los requisitos para usarla son en principio tener una una laptop o computadora que incluye una GPU una placa aceleradora gráfica porque este es el hardware que usan las redes neuronales para poder aprovechar la potencia de este hardware que inicialmente había sido diseñado para gaming para videojuegos pero el mismo tipo de procesamiento es el ideal para las redes neuronales así que utilizando la placa aceleradora se puede correr con gran velocidad el algoritmo y se necesita en principio que la persona que luce tenga un poquito de experiencia con lenguajes de programación muy básica apenas lo necesario para sentirse cómoda o cómodo tipiando unos comandos pero nada grave y el gran ingrediente aquí es tener imágenes satelitales que pueden ser las de Sentinel que son de acceso público como mostraba Guillermo para Uruguay o pueden ser algunas que consiguen algunos municipios por convenios con a veces con el gobierno central para acceder a imágenes de alta resolución que son las ideales porque permiten hacer mapas muy detallados y por último para simplificar la puesta en marcha estamos ahora desarrollando una versión que ya funciona que corre en la nube es decir que no necesita ni siquiera que se disponga de una computadora propia para ejecutar este algoritmo puede correr por ejemplo en un servicio gratuito como Google Collab que permite correr código de inteligencia artificial sin costo con un navegador web y la herramienta Maya tiene una versión que corre en la nube para facilitar la adopción así que con eso termina mi breve exposición y estoy con muchas ganas de pasar a la sección de preguntas y respuestas muchas gracias Gracias Tony Bueno el chat está lleno de preguntas muchísimas gracias es muy interesante ver la emoción que generan estas herramientas y muy alentador le voy a pasar la palabra a Cristina que tiene algunas preguntas después yo haré otras y después vamos a tomar algunas del chat Muchísimas gracias Caro y bueno a las tres presentaciones yo he visto varias de estas presentaciones y siempre termino con más preguntas de las que empiezo eso para mí es un indicador de que de que esto ha sido un éxito sin duda a ver tenemos poco tiempo hay muchas preguntas en el chat muchas muchas hemos tratado de elegir algunas y quisiera Alejandro preguntarte sabemos quisieron te han hecho muchas preguntas sobre el labeling de los datos muchas preguntas un poco más técnicas de dónde sacas los datos yo creo yo quisiera preguntarte primero qué aprendizajes has tenido al respecto de cómo hacer esto desde una perspectiva ética cuáles son esos elementos que tú has tenido en cuenta y qué desafíos encuentras para aprovechar el potencial que tiene la inteligencia artificial generando impacto social en las ciudades de la región a la vez que aseguras que sea usada de forma justa buenísimo muchas gracias Cristina creo que las dos cosas que más me vienen a la mente con esa pregunta es número uno en nuestra experiencia realmente no es sencillo tomar un modelo desarrollado para un país para una región y aplicarlo tal cual como está en otro país en otra región dependiendo de qué modelo es hay algunos que sí como muy sencillo simplemente aquí hay una construcción o es área verde quizá ese es más sencillo si transportarlo pero de ahí cualquier otro que sea un poquito más sofisticado como un por ejemplo un mapeo de pobreza o algo que te trate de decir por ejemplo el tipo de el tipo de uso de suelo o si es informal o no formal ese tipo en nuestra experiencia es hay y hemos hecho experimentos por ejemplo el modelo entrenado en Costa Rica qué pasa si lo aplicamos en México y realmente nos ha dado resultados que no son aleatorios pero son no son como como nos daban en el país de origen de ese modelo y esto por qué lo digo porque creo que es uno de los elementos en el uso ético de la inteligencia artificial que hay que siempre reconocer los dominios en los que se entrenó un modelo y los dominios en donde se aplica y en el caso de este tipo de aplicaciones geospaciales es clarísimo no es bueno pues es que no es lo mismo las construcciones en Costa Rica que las construcciones en la ciudad en la ciudad de México por ejemplo o en la o en la las zonas rurales de México los materiales son diferentes entonces para nosotros ese tipo de transferencia hay que tomarlo con mucho cuidado y de hecho nosotros lo que hacemos ahora estamos afortunadamente con el BID justamente yendo a Ecuador y también por entrar a Argentina lo aplicamos en la ciudad de México siempre buscamos tener datos locales reentrenar con esos datos locales reevaluar con esos datos locales y entonces hacer un uso ese es mi punto número uno en cuanto al uso ético mi punto número dos que también me viene a la mente es el para qué se usa recordemos siempre 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 que aquí el objetivo es apoyar la toma de decisiones o al menos es a través de apoyar tomar decisiones cambiar una decisión para bien que tenemos impacto social y eso es lo que todos queremos entonces hay que pensar en qué decisiones son las que estamos pudiendo apoyar y que sean digamos un apoyo legítimo en ese sentido por ejemplo en el caso de uso que les presenté en Costa Rica una distinción muy importante que nosotros hicimos siempre en cada presentación con las autoridades es que el caso de uso legítimo para este tipo de solución no era porque es quizá inclusive tentadora entonces vamos a focalizar programas con esta metodología si tú estás en una zona que aparece en pobreza entonces eres candidato a un programa social si no no lo eres ese tipo de caso de uso hay que ser muy claros que no porque el nivel de precisión de estas tecnologías no es suficiente para tomar ese tipo de decisiones qué caso de uso si es muy importante que se habilita con este tipo de solución ah bueno pues la priorización de las de las campañas en campo y entonces bueno dado que solo van a ir los siguientes meses a no sé a cinco asentamientos en los siguientes tres meses cuáles son esos asentamientos que parezca que son los más probables que encuentren a la población que están buscando y adicionalmente esa decisión última la toman ellos de hecho la gente experta en campo y es algo muy bonito de este tipo de soluciones que se manifiestan visualmente en un visualizador geográfico que es que justo como les presentaba en la plataforma de apoyo a toma de decisiones en ese tipo de plataformas ellos los pueden ver incorporar otro tipo de conocimiento pues que no es del estilo de la inteligencia artificial ellos empiezan a decir ah no a este no hemos ido porque es muy peligroso este entonces no vamos a poder ir o fíjate que a este en realidad si hemos ido pero no está actualizada la base de datos etcétera entonces ahí hay una discusión ya con los expertos de otro tipo y en esa sinergia que entonces se pueden tomar buenas decisiones entonces creo que al final te dije tres factores el primero fue los datos locales el segundo fue el saber para qué casos de usos y para qué casos de usos y el tercero fue la capacidad de incorporar este tipo de criterio del experto por ejemplo trabajadores sociales inclusive como tener el funcional y no solamente el técnico en el loop exactamente y que ese al final tome la decisión muy bueno Caro creo que tú tienes una pregunta más del tema de ciudades gracias Ale está buenísimo esto lo mencionaste previamente que ya aplicaron incluya en Costa Rica en San José específicamente y que lo van a probar en Ecuador entiendo que en Quito en Guayaquil en Ciudad de México mencionaste también Argentina para nuestro público de este seminario me parece muy interesante que nos cuentes qué factores hacen de estas ciudades escenarios propicios para utilizar esta tecnología y también te agregaría que cómo hacen las ciudades para trabajar con ustedes o sea hay muchas preguntas de si ustedes son open source etcétera y capaz sería también interesante cómo se conectan cómo es el contrato y el trabajo que hacen con las ciudades además de por qué estas ciudades son propicias para trabajar en esto gracias buenísimo gracias la verdad es que una maravilla de estas tecnologías es que los factores que las hacen propicias no son tanto de que si tienen datos y si no tienen datos casi cualquiera tiene datos suficientes porque hay diferentes formas de entrenar estos modelos y en casi todos los países con los que yo he hablado hay suficientes datos para hacer un reentrenamiento entonces no son técnicas los factores digamos que habilitan a una ciudad para ser buena candidata la verdad es que lo que hace una ciudad buena candidata es más bien los casos de uso y que tengan claro y entonces por ejemplo el caso de Costa Rica fue muy claro que es el mismo caso en Quito y Guayaquil que es oigan estamos haciendo levantamiento de información socioeconómica en campo y queremos saber pues dónde nos está faltando realmente dónde hay población vulnerable a la que no estemos llegando y queremos actuar sobre ella ese es para mí el factor número uno que esté el caso de uso muy claro y la voluntad de realmente actuar sobre él para mejorar algún elemento de la gestión pública diría que ese es el es el principal factor te podría contar de casos de uso muy diferentes por ejemplo en Argentina es oigan queremos saber dónde está la población vulnerable porque queremos asegurarnos que la población vulnerable está teniendo acceso a servicios de cuidados para la infancia entonces están queriendo optimizar sus servicios y su infraestructura de cuidados a la infancia y que llegue a la población más vulnerable que se me hace muy bonito porque ahí ya le estás poniendo justo otro tipo de capas de información ya no es simplemente mapeo de pobreza ya estás pensando en infraestructura de servicios públicos y es de hecho el tipo de proyectos que más nos que más creemos que pueden tener impacto entonces bueno creo que esa breve respuesta sobre cuáles son los factores que hacen que una ciudad pueda ser buena candidata para uso de estas tecnologías y el cómo trabajar con nosotros pues la verdad es que mucho lo hemos hecho de la mano del BID son proyectos que se llevan como unos 5 meses de trabajo mucho de ciencia de datos tanto ajustar estos modelos pero la verdad es que la inteligencia artificial no es la panacea es un elemento pero para estos proyectos hacen falta un montón de otras cosas y eso pues son proyectos muy intensos en donde afortunadamente en unos 4 o 5 meses ya empiezas a tener resultados muy bonitos y muy importante se montan sobre esta lo que nosotros llamamos sistemas de apoyo a toma de decisiones porque al final lo que queremos es bueno quién va a ver esta información qué tipo de analítica tienen que hacer inclusive ahí hay hasta algoritmos de recomendaciones hablaban justo de cómo los sistemas de recomendaciones en el sector privado pues han hecho gran impacto en los modelos de negocio nuestra un poco nuestra mentalidad en prosperidad es todo ese impacto que está teniendo en el sector privado vamos a ver dónde hay casos de uso en el sector público y tratemos de habilitarlos entonces muy directamente por ejemplo recomendaciones así como a una tienda de ropa de una cadena de tiendas de ropa hay sistemas muy buenos que les recomiendan dónde poner una nueva sucursal pues en este tipo de plataformas que estamos desarrollando pues también se te recomienda si tienes un cierto presupuesto y quieres invertir en infraestructura de cuidados dónde puedes poner el siguiente centro de cuidados o ampliar la capacidad de qué centros de cuidados para impactar más fuerte en tus métricas de interés por ejemplo de cobertura de la población vulnerable ¿no? sobre open source Alejandro ah bueno contesta rápido lo de open source porque nos queda poco tiempo y quiero hacer un par de preguntas también a Guillermo y a Antonio entonces contesta lo de open source que ha estado muy preguntado en el chat y pasamos a la siguiente pregunta si te parece perfecto perfecto si todo el código que hacemos en los proyectos es muy ad hoc entonces y así todo ese código pues se queda con la contraparte y esa contraparte pues puede decidir si se abre si se lo quedan que quieren hacer con ellos la plataforma de apoyo a toma de decisiones no es open source o sea todo ese sistema de recomendaciones etcétera ese no es open source pero todo el demás código que es código de ciencia de datos pues básicamente es parte de lo que se queda la contraparte y la contraparte decide de qué forma lo quiere abrir también decide de qué forma quiere abrir los resultados es muy bonito hay casos en donde la agencia de gobierno dice yo quiero que este mapa de cuidados todo el mundo tenga acceso a él y que pueda ver quién tiene acceso quién no tiene acceso hay otros casos en donde por ejemplo toda esta parte de coberturas de programas sociales quizá no y esa es de nuevo decisión de la decisión de la agencia de gobierno con la que trabajamos muchas gracias muchas gracias Alejandro yo quiero retomar una cosa que dijiste y una pregunta que hizo Caro también para hacerle a Guillermo una pregunta desde una dependencia pública porque Uruguay tiene tiene varios ejemplos súper interesantes el que diste AGESI que es la agencia de innovación del gobierno trabaja muchísimo en temas digitales pero quisiera preguntarte Guillermo desde tu perspectiva cómo se logra convocar y mantener en el sector público un equipo de profesionales con la capacidad de aprovechar estas herramientas cuál ha sido la experiencia de ustedes en estos sistemas de análisis de información geográfica y lenguaje de programación no sigues el mío no no te vemos se parece ya parece que sí ahí estamos oyendo bien pero no sé qué está pasando bien bueno justo mi experiencia no es muy buena en eso porque bueno es difícil retener a la gente sobre todo en el sector de TI porque los sueldos que se pagan en el sector privado son mucho mayores a los que se pagan en el sector público pero bueno así que y tampoco tengamos nosotros un equipo o sea más allá de de algunas personas particulares por ejemplo que programen Python o que tenga no sé conocimiento analítico de ciencia de datos muy profundo más en realidad que cuentan con las entidades en el ministerio pero bueno creo que para retenerlos o sea yo te diría bueno obviamente todos los perks del empleo público juegan obviamente y bueno también intentar buscar este tipo de proyectos que vayan un poco más allá y que traten de incorporar estas dinámicas que están digamos en boga y que son muy como que están muy de moda en el sector privado y han tenido un impacto muy grande como decía Alejandro bueno un poco intentar detraerlas a lo público también para generar un poco de motivación extra bueno estás en el sector público que tal vez es mucho menos dinámico que el privado pero bueno al menos podés aplicar parte de las cosas que sí se aplican en el sector privado como por ejemplo lo que mencionaba Antonio de empezar a trabajar con Docker los Shopify y todo ese tipo de metodologías creo que en ese sentido sí puede ser digamos algo motivacional que incite a la gente a permanecer pero bueno va por ahí no está clarísimo y está buenísimo así que mil gracias quería saber un poco también cómo tu experiencia Caro gracias Cris sí la experiencia que tenemos nosotros con las ciudades que no son capitales no tienen grandes equipos tanto técnicos como de 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 infraestructura digamos es eso que estamos intentando simplificar el paquete con nuestras herramientas lo máximo posible para que no sea necesario una un conocimiento técnico tan profundo ni las herramientas ni las computadoras digamos pero pero en conseguimiento a la pregunta de Cristina Guillermo a mí me interesaría saber cómo desde el ministerio si es que lo están haciendo están trabajando para hacer transferencia de este tipo de conocimientos y herramientas hacia los municipios y cómo cómo ven la posibilidad de dar apoyo a proyectos locales para que se extienda más allá del ministerio de desarrollo social bueno la realidad es que no no estamos trabajando para transmitir esto a los municipios hay una o sea los municipios en el Uruguay son el tercer nivel de gobierno es una creación relativamente nueva en la historia de la política pública y bueno las capacidades que tienen son muy acotadas ¿no? o sea tal vez algunos municipios de Montevideo puedan llegar a tener algún técnico que pueda dedicarse a esto pero estoy seguro que el 85% o 90% no lo tiene porque en ese sentido queda mucho por hacer o sea yo pensaba a veces de ver por ejemplo el sistema municipal para en España donde cada municipio tiene sus COSIC por ejemplo GIS trabajando en temas de ordenamiento territorial lo que sea eso acá no existe estamos bastante lejos de lograr eso sí bueno al segundo nivel de gobierno que serían los gobiernos departamentales pero sí tienen muchas posibilidades sobre todo el gobierno de Montevideo que es digamos mucho más grande que todos por tema demográfico y volumen de dinero y cantidad de recursos humanos y recursos de todo tipo pero bueno algunos otros gobiernos municipales también pueden departamentales también pueden llegar a incorporar esto pero no conozco digamos en profundidad el sector y también hay muchas diferencias internas por ahí algunos gobiernos departamentales sí y otros están en otro plano digamos y falta mucho para que puedan llegar a incorporar capacidades de ciencias de datos inteligencia artificial y demás pero esa es mi visión un poco desde Uruguay y desde la administración central trabajo en la administración central y no tengo mucho contacto interinstitucional pero no con otros niveles de gobierno con excepción a veces de bueno algunas intendencias en particular Montevideo que en el ONES capaz que duras pero poco más gracias Guillermo sí es una realidad que ocurre en muchos países bueno hay algunas preguntas puntuales en el chat que capaz las querés contestar vos porque son tantas específicas voy a elegir una pero vamos a intentar después contestar contestar específicamente mencionaste que una herramienta un uso potencial de la herramienta que planteabas es identificar áreas donde hay islas de calor para después diseñar políticas públicas de mitigación de las mismas no sé si preguntan bajo qué parámetros o características definirían estas zonas cómo se clasificarían no sé si esto es una idea que está recién empezando si ya pensaron algo que puedas contar porque ese es un tema que a todas las ciudades de la región los tiene preocupadísimos así que me parece interesante compartir eso fue una idea un poco descolgada relacionada a las potencialidades las potencialidades para identificar árboles en las ciudades por ejemplo que los árboles son claramente una de las cosas que mitiga el fenómeno o la de calor era simplemente eso no conozco aplicaciones pero sé que la inteligencia artificial se puede usar para detectar árboles el canopeo inclusive individualizarlos bueno si vos sabés dónde están los árboles sabés dónde están los árboles si sabés dónde están los árboles podés ir y plantarlos y si hay un fenómeno de ola de calor de isla de calor podés mitigarlo es simplemente una idea que se me ocurrió pensando en cosas relacionadas a ciudades y más allá del ejemplo concreto que planté perfecto bueno un pequeño archivo nuestro es que estamos intentando trabajar en una herramienta así también open source desde el laboratorio de ciudades con la municipalidad de San Salvador así que para nuestros oyentes y ciudades vamos a intentar desarrollar algo que sirva para esa ciudad y las otras entonces pasaría a hacerle preguntas a Antonio Tony Maya se diseñó para automatizar la detección de asentamientos y facilitar el monitoreo y atención de la informalidad urbana contanos mencionaste rápidamente que se había probado en Colombia en qué ciudad cómo fueron los resultados de esta prueba la ciudad con la que trabajamos ya no dentro de la primera etapa artesanal digamos que fue Barranquilla sino usando el producto automatizado siempre digo pretendidamente fácil de usar fue en Manizales en Colombia también ahí tuvimos un trabajo muy fructífero con un equipo súper entusiasta si no recuerdo mal es el equipo de Catastro y tenían algo clave que se encontraban muy cómodos trabajando con datos espaciales saben usar GIS saben usar datos voy a entrar en la jerga shapefiles rasters digamos los formatos de datos típicos de información geográfica y lo que tuvieron que aprender por encima de eso es un poquito cómo usar herramientas de programación y el trabajo con ellos fue muy interesante porque al principio no funcionaba nada fue muy útil entender que no funcionaba y en base a su feedback y observaciones fuimos puliendo algunas cosas nos fuimos dando cuenta que procesos que habían funcionado perfecto en nuestros equipos de testeo en los equipos de la vida real que eran las laptops de ellos no funcionaban encontramos la causa y logramos gracias a esa colaboración y a ese beta testing digamos saltear un montón de problemas que no preveíamos y finalmente logramos un producto que es como agnóstico de la plataforma donde corre realmente vimos que un tercero externo con su equipo y sus datos lo prueba y tuvieron buenos resultados finalmente hubo cundió al entusiasmo porque cuando lograron hacer el proceso que primero es el de entrenar el algoritmo dándole ejemplos que habían hecho ellos cartografía que ellos habían hecho en base a su ojo el algoritmo aprendió a identificar los patrones visuales típicos y después empezó a producir su propia cartografía a gran escala enormes miles de kilómetros cuadrados mapeados y encontraron con que efectivamente estaba detectando de forma útil la extensión y posición de los asentamientos informales en la ciudad así que en resumidas cuentas gracias al equipo de Manizales por haber sido nuestros partners Tenía una pregunta relacionada a lo que estás contando es que Ismaya ejecuta todos sus servicios de manera remota Ah, una pregunta en el chat de manera remota no sé qué significaría quizás voy a interpretar así después me corrigen la pregunta es si se puede correr en un en un navegador web o en una instancia que corre en la nube sin necesidad de utilizar la computadora propia y la respuesta es sí sí, sí se puede esto es reciente al principio de forma obligatoria necesitaba que uno disponga de una computadora con una placa aceleradora gráfica que es un poco cara nada terrible pero pensando en presupuestos municipales no sería extrañar que no haya dinero en la caja chica para comprar una laptop gamer que sería el hardware ideal pero ahora sí lo hemos probado utilizando esto de nuevo voy a entrar en la jerga Google tiene un producto que se llama Google Collab es parecido al resto de su suite de Google Drive corre ahí de hecho y lo que permite es tal como hay una herramienta que permite crear documento de texto y otra que permite crear planillas de cálculo esta herramienta permite correr código de programación directo en el browser y en hardware que provee la empresa que incluye una placa aceleradora gráfica así que de hecho es una oferta hecha para que la gente practique con inteligencia artificial y estos notebooks o cuadernillos de Maya que les comentaba los probamos en ese entorno la versión gratuita y funcionan producen los resultados esperados así que sí esperamos que eso sea otro descenso de la barrera de entrada a estas tecnologías buenísimo yo quisiera Carlos si me permites hacerle una pregunta rápida a Guillermo y pedirle disculpas a toda la audiencia porque después me tengo que retirar una cosa que me están llamando que tenía las 11 pero es que siempre estos temas son tan interesantes que terminamos teniendo millones y millones de preguntas Antonio muy rápido y viendo algunas de las preguntas que hacen también en el chat combinando cuáles son esos principales desafíos que ves tú en la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial por parte de los equipos municipales cuáles son las cosas que ustedes han visto cuando han testeado esto bueno me encanta esa pregunta al principio eran los datos hoy día es la gente hace no mucho tiempo la conversación no podía ni comenzar porque cuando planteábamos estas herramientas o planteábamos utilizar en ciertas ciudades alguna técnica que había funcionado en otra la respuesta suele ser pero aquí no tenemos los datos aquí no tenemos eso no tenemos información georreferenciada hoy las ciudades producen más datos y además hemos identificado algunas fuentes globales súper útiles Guillermo mencionó un dataset que produce Facebook nada más y nada menos que brinda información con mucha precisión de cuánta gente vive en cada punto de la tierra eso se puede usar para ser estimados demográficos a una ausencia de censos por ejemplo con mucha resolución y luego otra fuente que se llama OpenStreetMap de la que hemos hablado en estos seminarios es increíble ofrece cartografía súper detallada de todas las ciudades del mundo así que superamos esa barrera y la pequeña desilusión fue que nos encontramos que ok ahora que están los datos en realidad el problema es la gente es un problema humano no tecnológico como bueno lo hemos conversado ya como logramos que las ciudades convoquen el talento y lo retengan porque he observado que una posibilidad para los municipios es ser esto también algo sugirió Guillermo el primer trabajo en datos o sea gente joven que todavía no empezó que sabe un poquito de programación de ciencia de datos le gusta eso y le causa un poco de temor enfrentarse al mercado privado y esos rumores que corren de que en las entrevistas te preguntan cosas como ¿cómo calcularías la cantidad de estaciones de servicio que hay en los Estados Unidos? justifique esas preguntas que hacen las startups entonces uy no y a veces el contexto municipal el área de catastro el área de análisis territorial que tiene gran demanda de estos talentos es una oportunidad para que empiecen y ahí hoy en día ya pueden empezar a trabajar con tecnologías nuevas como containerización virtualización inteligencia artificial y tal la parte la parte no tan alegre de todo esto es que también he visto que si bien en los municipios son una gran oportunidad para un primer trabajo en datos de chicos y chicas que quieren empezar en cuanto se sienten más cómodos y tienen recorrido hecho ahí ya no le tienen miedo a la entrevista en la startup y se nos van se nos van del municipio porque afuera pagan tanto más claro y no sé cómo se resuelve eso es un desafío abierto es un desafío grande de política pública pero yo agradezco muchísimo las tres presentaciones claro te paso la palabra yo me voy a retirar pero como queda la grabación en el canal de YouTube que han visto veré el final y como siempre un placer muchísimas gracias por haberme invitado gracias Cris muchísimas gracias bueno yo creo que vamos a ir hay muchísimas preguntas en el chat y yo los invito a que las que sean muy específicas para cada panelista se las puedan mandar a su correo y él se las va a responder hay pregunta principalmente para 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 Tony y Alejandro es pregunta mucho sobre si hay datos abiertos qué 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 tipo de datos se usan para todas estas herramientas si se pueden usar datos de Google Earth digamos o si la ciudad tiene que tener sus propias imágenes satelitales por lo que entiendo que venimos explicando es que en cada caso se ve de qué datos se dispone todos los datos abiertos que se puedan usar se usan y si hay datos propios de la ciudad también se usan pero pero digamos ambas herramientas confírmenme usan todos los datos abiertos que puedan encontrar y después la otra pregunta que tenemos muy fuerte es cómo cómo acceder tanto a Maya como a Incluya entonces yo puedo responder por Maya Maya es parte del toolbox urbano que tiene el BID es gratis está disponible y si bien el equipo municipal tiene que hacer todo un trabajo de adaptación del algoritmo para usarlo en su propio territorio la base está y también tenemos desde el laboratorio de ciudades estamos ofreciendo un taller para entender mejor cómo empezar a hacer esto desde una ciudad que lo voy a decir más al final así que Tony Alejandro si me quieren complementar sobre el tema de datos se los agradezco ahí le diría la palabra Alejandro ok sobre datos efectivos dos tipos grandes de datos aquí que es importante entender está la parte de datos satelitales y está la parte al menos como trabajamos nosotros está la parte de datos le decimos sociales ese tipo los satelitales están disponibles para todas las ciudades del mundo hay de alta resolución y baja resolución y ahí la única diferencia es el costo y los sociales depende de cada lugar existe el censo existen los catastros existen las encuestas de hogares existen lo que se llama registros sociales que son los registros de beneficiarios de programas sociales y ahí sí depende un poco de cada caso que se tiene disponible pero pues como tú lo dijiste Carolina muy bien se trabaja yo diría que más bien se trabaja con lo que se tiene disponible en la parte de datos sociales y los satelitales siempre están disponibles eso por ese lado y creo que me toca responder también cómo trabajar con Prosperia pues simplemente escríbanos como trabajamos es hacemos un proyecto juntos en donde pues identificamos los casos de uso relevantes de política pública lo trabajamos juntos y se los dejamos les dejamos andando la plataforma etcétera para que realmente pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones dejé los datos de Prosperia de contacto aquí en el en el chat de todos Muchísimas gracias Alejandra y respecto a Maya como decía Caro la herramienta es open source se descarga y ya y respecto a los datos puede trabajar con datos públicos satelitales que son los que produce la constelación Sentinel de satélites de observación de la Tierra depende de la Agencia Espacial Europea y gracias a su generosidad se permite que cualquier persona en el mundo descargue los datos de la región que le interese luego se puede trabajar también y hemos hecho pruebas con datos que vienen de fuentes comerciales de satélites tienen la ventaja de que tienen una resolución muchísimo más alta permiten mapear con una precisión enorme por ejemplo con imágenes Sentinel lo bueno insisto es la gratuidad y facilidad de acceso uno puede conectarse hoy si googlea Sentinel adquirir imágenes hay un sitio web que permite pintar un rectángulo en el mundo y te ofrece imágenes para descargar de ahí de hace dos semanas eso es de ciencia ficción comparado con lo que hace solo 10 años era la situación se ha popularizado de una forma sorprendente el acceso a imágenes satelitales recientes pero la resolución que es más o menos entre 10 y 20 metros por píxel permite distinguir calles por ejemplo y grandes estructuras pero no viviendas individuales a ese punto por ejemplo o no pequeños lotes ahora la imagen comercial que es cara permite distinguir con claridad mucha más resolución eso permite hacer mapas más sofisticados más precisos y tal entiendo que está fuera del presupuesto de un municipio la adquisición de imágenes satelitales de fuentes comerciales por eso en nuestra experiencia cuando algunos municipios cuentan con estas imágenes que hemos visto ocurrir es por convenios con el estado central o sea el estado nacional compra imágenes o tiene un programa propio de alguna agencia espacial propia y hace un convenio con otros países y entonces así recibe imágenes de alta resolución y por eso si hay alguien aquí que trabaja dentro de un equipo municipal y tiene interés en estas imágenes sugiero que investigue posibilidades de contactar al área de gobierno nacional que se encarga de la imagen de satélites en general y preguntar si tienen convenios para adquirir imágenes de su área metropolitana quedaste en mute Caro gracias creo que dado el tiempo voy a cerrar el webinar les pido a la mayoría de la gente si pueden contactar de vuelta a los panelistas individualmente para preguntas técnicas específicas pero quiero empezar por agradecer muchísimo a nuestros panelistas por su entusiasmo y sus interesantes presentaciones que han generado tantas preguntas gracias a nuestro público de ciudades por estar interesados en estas herramientas y por apoyarnos en esta iniciativa que tenemos para generarlas y sobre todo fomentar las capacidades locales para manejarlas y usarlas desde mi punto de vista de practición en la urbana a mí me emociona la cantidad de problemas y soluciones que podemos encontrar de una manera mucho más barata y rápida así que el compromiso del laboratorio y de la división de vivienda es muy fuerte gracias a María Camila Uribe y a Cristina por ayudarme a presentar el rango de iniciativas que apoyamos desde el banco para apoyar la gestión de las ciudades y bueno contestarles que este webinar va a estar en el canal de YouTube del banco en los próximos cinco días lo van a estar recibiendo a todos los que están aquí registrados así que van a tener tanto las presentaciones como las preguntas y algo que dije brevemente lo quiero reiterar para quienes estén interesados en Maya tenemos planeado un taller didáctico sobre la herramienta de aproximadamente dos horas de duración que está dirigido a técnicos municipales o a técnicos de agencias de planificación urbana que quieran entender en mayor profundidad cómo funciona la herramienta y cómo replicarla en sus ciudades la fecha de este taller ya está definida es el 25 de agosto se va a dar dentro de un ciclo de talleres que se llama código para el desarrollo todavía no tenemos el link de Zoom pero en el chat estamos poniendo un email de que a ustedes si les interesa registrarse para este evento el 25 de agosto escríbanle a Julia que ella referiéndose a que quieren participar en el entrenamiento de Maya y ella les va a enviar el link de Zoom en cuanto lo tengamos y por último solamente recordarles que este webinar es el segundo de la serie de código abierto donde estamos presentando las herramientas del Open Planning Toolbox y en el próximo webinar que será en agosto o septiembre se presentará la herramienta de estimación de crecimiento urbano que usa mapas de las características físicas y sociales de un área urbana para medir de manera automática distintos escenarios de crecimiento así que gracias por acompañarnos en este webinar los esperamos en el próximo y sin más nos despedimos todos desde el video un abrazo hasta luego gracias adiós hasta la próxima gracias a todos adiós un abrazo un abrazo